Y en el capítulo anterior de Vagabunda Mochilera Es el pequeño puntito a lo lejos Ese pequeño es el monasterio de Meteora No quiero estar fría el agua y no Mi amiga Marina Y me dice que a las 12 van a decir ¿Qué onda? Pero que lo más probable es que sí Que se cierre todo Grecia por un mes Empezando Pues ya Cuando ya por fin nos dijeron que en dos días Iba a ser el lockdown y que no nos íbamos a poder mover Pues tu tía dijo, no hombre, mejor huyo de aquí Porque si me dan el lockdown en mí conoz Yo no voy a poder hacer nada y me voy a quedar aquí encerrada Pues mejor me regreso a Atenas Se supone que yo me voy a quedar una noche más Y pues perdí mi noche De Airbnb Pero el dueño del hotel me dijo, ¿sabes qué? Pues lo mínimo que puedo hacer por ti Es que te puedes quedar una noche extra gratis Si te quieres quedar aquí toda la cuarentena, no hay problema Pero dije, no, 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 no te loques tía Mejor regrésate Y se ofreció a darme raíte al puerto Que la neta se lo agradecí muchísimo Porque mínimo son 20 euros del transporte Entonces la verdad es que sí fue muy buena onda el dueño Y se preocupó muchísimo Y sí, como que sí me dijo Qué pena que vinieras en esta fecha Pero cualquier cosa Cuando quieras regresar Aquí tienes un nuevo amigo Y un nuevo lugar para quedarte Tengo que entrar los carros Y luego voy a entrar a la raza Con todo el dolor de mi corazón Pero adiós, mi conoz Yo quería seguir explorando islas de Grecia Pero pues no ¿Y te acuerdas tu TEDx? Oficialmente nos tumbaron el evento Y estamos en el ferry Regreso a Atenas Aquí no puedo ver muy fuerte Y no me puedo quitar la máscara Pero ahorita les cuento Hay una grabación que repite cada rato De que el uso de máscara es obligatorio En interiores y en exteriores Conservar su distancia Y traerle a los que estén fumando Creo que se están poniendo más estrictos obviamente Me gusta que se pongan estrictos Al final tenemos que cuidarnos Pero pues sí está muy mal la situación Tengo un asunto para llegar ¿De aquí o de aquí? ¿De aquí? Llegamos Adiós Ferry increíble Extrañaré Y adiós Grecia Que no alcanzo a terminar de conocer Estoy impresionada que a pesar de la cuarentena De que ya mañana en dos días se cierran todos Hay demasiada fiesta y demasiada gente en la calle Todos con cubrebocas eso sí Pero hay un chorro de gente cantando Gente empedando No sé si sea por última vez Pero sí me impresiona muchísimo A mí me encanta la decadencia A mí me encanta Siento que es parte de la historia Siento que ver un lugar que es antiguo Que no se ve como que hace dos meses Cambiaron la calle Y la pintaron Porque está grafiteada Todo eso siento que es parte de la historia De los lugares Se me hizo muy auténtico Siento que luego hay muchos lugares Que se parecen muchísimo Que son muy bonitos Y se parecen Y Grecia no Grecia es un desmadre Y eso a mí me encantó Se ve que la gente no se queda callada Y que hay muchas protestas Y mucha libre erbedrío y expresión Y eso a mí me gusta Para mí sí es de los países más auténticos Y la neta me gustó muchísimo Hay partes que sí decía Esto se parece a México Qué pedo Esto es la ciudad de México Qué onda Cuando el guía Dimitri me contó del barrio Exaria Este barrio neutral Yo dije yo tengo que volver Para grabarlo bien para mis sobrinos Y explicárselos Exaria es un barrio El cual de alguna manera Es un barrio sin reglas En qué sentido Que la policía no se mete Es una zona neutral Se supone que los policías No pueden entrar a esa zona Sí ves policías afuera Pero no los ves como que adentro Involucrándose Y en este barrio Puedes ver muchísimas protestas Tanto del coronavirus Tanto como problemas políticos y sociales Vi también como lo que hay en México De las marchas feministas Que estaba lleno de graffiti Sobre este tema Muchas protestas Me gustó muchísimo Estos lugares son muy importantes Que también se mencionen Porque son parte de la historia Y de la cultura de los lugares Aparte de que hay unos murales Súper bonitos La verdad sí se tienen que dar una vuelta por ahí Tienen que ir De verdad sí es una parte Que si vas a Atenas No puedes no ir A la Atenas real Pues problemas sociales Ya saben El barrio Exaria Para su lista De lugares que tienen que visitar En Atenas Como que le echaron cosas Este es el Museo Arqueológico De Atenas Pero pues por obvias razones Está cerrado Todas las tiendas Tienen como cierto Número de personas Que puedan estar adentro Y hay alguien en la entrada Del mismo personal Que está checando todo De Ángel Tienes un turno Ven lo que necesitas En lo que pasas Hay que respetarlas O sea Van a distancia Wow Esta tienda de antigüedades Parece Narnia Está súper solo Porque ya Hoy en la noche Es el último día Que puedes estar en la calle Con cuidado Porque el piso es de mármol Y te puedes resular Esta calle está Solitaria Está cabrón Porque la primera vez Que viene por aquí Estaba un chorro de gente Y ahorita Ni un alma Solo señor Fumando y tosiendo Aquí dice máximo Tres personas Y todos a huevo Máscara Está solo Poquitas personas En la calle Y hoy es el último día De libertad Aquí fue el primer lugar Donde salí O me quedé De ver con alguien Para ir por el Gratis ¿Se acuerdan? Ay Pero esta iglesia Está hermosa Este distrito histórico Como es aquí Se llama Placa Y es una de las zonas Que Delhi Tienen que visitar Se las mostré El día del tour Más o menos Este barrio Se hizo muy famoso Porque conserva mucho Estilo como Mediopueblo Y aquí Antes de la pandemia En el cine París Pasan películas Al aire libre Para todo mundo Pero pues ahorita No se puede Porque el coronavirus Muchos están abandonados Porque los propietarios No quisieron pagar Por desenterrarlas Y se quedan abandonados Y se quedan abandonados Y me trae esta tienda Y dice que solamente Tiene seis personas Por capacidad Así que tengo que esperar Aquí afuera Porque solo puede haber Seis personas Respirámonos De la Acrópolis Díganles adiós Nos volveremos a encontrar Yo sé que sí No sé en el 2020 Pero sí en el 2021 No sé en el 2021 げ 노 Hoy es sábado 7 de noviembre, no entiendo Hoy empieza la cuarentena, hoy se supone que ya nadie se puede mover, que ya nadie puede estar afuera La única manera que puedes salir, Marina me pasó una lista, que es mandar un mensaje al 3 de 033 Con una X, un número, de las opciones que puedes irte, tu nombre y tu dirección Es la única manera que puedes salir y en automático te responden Solamente puedes salir aquí dentro de tu distrito, por ejemplo yo me encuentro en Sintagma Entonces yo puedo ir a Sintagma, al centro a centro donde estamos, voy a estar aquí Y ya, o sea solo puedo moverme dentro de las delegaciones aquí cerca Como quien dice en el centro histórico Mi amigo me dijo, es impresionante que tú estés en el centro porque casi nadie vive en el centro Entonces como quien dice, tienes el centro para ti sola Aprovecha y si sal, siguiendo el protocolo necesario Me siento como Bart cuando se rompió la pierna, espiando a los vecinos Bueno ahí hay un carro, no sé si se vayan a ir a lo lejos Pero hay una reunión de tres personas, están sentados con cubrebocas En la estética hay gente, y acá al lado hay gente Y lo miro ahorita va a pasar un señor O sea si hay mucha gente en la calle, llevan un chingo verdad, pero si hay gente Estoy impresionada Y dice que solamente te puedes mover, restricciones aplican solamente para moverte con un SMS Para necesidades esenciales Quédate en casa, quédate seguro Información más en la página de Protección Civil ¿no? Mañana vamos a ver que tanta gente se ve o que no ¿verdad? Pero hoy era como el último día oficial donde la gente se podía mover Y pues ya valió, ya Aquí no hay cocina, así que me estoy comiendo este arroz que compré ayer todo frío Pero pues es lo que hay en tiempos de pandemia ¿verdad? La mayoría de estas tienditas están cerradas Si hay una que otra abierta Y lugares de café Pero pues si no, la mayoría de las tiendas son para llevar El KFC está abierto pero solo para llevar Y se nota que es para llevar porque ves como entra gente Que se lleva cosas O de los repartidores tipo Rapi Por cierto aquí hay una aplicación para pedir comida que se llama E-Food Se la recomiendo Más en tiempos de pandemia Y ya lo le dejó ahí los policías Y ni me dijeron nada, ni le hice nada a la gente O sea, está como muy relajado Miren, aquí hay un kiosco abierto O sea, no todos los kioscos están cerrados Pero si hay uno que otro abierto La Nike está cerrado Eh, ya pude mandar mi mensaje de gobierno Ahí dice Metaquinese Seis Que es como el para ejercitarse Sacar a paseo a tu perro O ejercicio físico Expone García, mi nombre Y Nikis, que es mi dirección Cuando mandas ese mensaje Eh, te responden automático eso Y pues ya es como tu prueba Por si un policía te para Le dices, no, mira, yo sí hice lo que tenía que hacer Está muy curioso porque ayer un chico me dijo No hombre, tú no tienes que hacer eso Tú eres foránea Tú puedes hacer lo que quieras Pero no lo creo, la verdad Yo creo que sí tengo que mandar mensaje Y no me voy a salir para lo necesario No le voy a jugar al verification No me voy a salir para lo necesario Ahorita estoy grabando Si un policía me llega y me dice Le digo, salí ahí Mándame un mensaje Y pues la verdad estoy trabajando Porque hago videos de viajes, ¿no? Pero, pero está muy curioso Ahorita hay una cadena de policías Parados con cubrebocas en medio del parque Y se me hace como que están buscando Si alguien está vagando No sé si se alcanza a dar cuenta Pero hay un chingo de policías Un chingo, un chingo Y todos con cubrebocas Y se me quedan viendo Y ya me dio miedo Ah, es que no te dejan salir más de ella De tu delegación, yo creo Pasé esa barrera de policías Y me dice ¿Puedo ver tu permiso? Y ya les mostré el mensaje Y me dice, ok O sea, sí, realmente sí No puedo salir de mi delegación Obviamente tienes que mostrar el mensaje De que pediste permiso Yo pedí permiso como para ejercicio físico Y para Ajá, pues para ejercicio físico, pues Pero se me hace muy curada Porque si está esa barrera de policías Como agarrándote de Ey, cabrón, no te vas a ir de aquí Y sí te tienen bien checado La cuarentena en Grecia Para mí fue algo que nunca había vivido En el sentido de Que fue demasiado control Hay momentos que yo decía Ay, no se van a dar cuenta Y que me checarán Pues mi permiso, ¿no? Y el hecho de que A las 12 ya no encontrabas Nada abierto De comida Obviamente menos De otro tipo de cosas, ¿no? Se me hizo una medida Drástica necesaria Ya que lo que me decían Mis amigos griegos Me decían Pues es que la neta No están haciendo como mucho la gente Hay gente que no cree en el virus Hay gente que no usa cubrebocas Tú lo has visto cuando llegué Pues sí, ¿no? Éramos pocos los que usábamos cubrebocas En la calle Entonces siento que En todos los países Sin excepción Depende de las acciones Del pueblo Es como el gobierno Ha tenido que reaccionar Hay gobiernos en los que Por más que esté yendo mal Y hay millones de casos Pues el presidente Como que no agarra la onda Es muy ambiguo La verdad es que ya Tengo mucha emoción Por hacer estos siguientes capítulos De Bagunda Mochilera Porque les quiero mostrar Como de diferentes países El contraste De esta cuarentena Y qué podemos aprender en México Y qué cosas estamos haciendo también en México Porque pues no todo está mal, ¿no? Sin embargo Esto de los mensajes Pues es algo muy diferente A lo que viví en Corea A lo que viví en México A lo que viví en el siguiente país Y sí se me hizo como muy impresionante Que la gente los siguiera Que la gente los hiciera Creo que en todos lados No hay excepción De ahí gente Que en esta pandemia les valió Y no importa donde sea Tanto como en Corea Vi viejitos sin cubrebocas En la calle caminando Tanto como en Grecia Vi mucha gente En esta cuarentena Con los mensajes en la calle Agarrando a la borrachera Sin embargo Sí vi un cambio O sea, sí noté muchísimo el cambio De en cuarentena No en cuarentena Sí noté muchísimo el cambio Obviamente desde el día uno En Grecia Hasta el último día Como en cuestión De cómo evolucionó la pandemia Y cómo evolucionaron las medidas Tanto antes como después Y mira gente que le valía Y que no cree en el virus Y que me decía como No, relájate No pasa nada Entonces Pues yo creo que no es de No, relájate No pasa nada Digo, tampoco Por nuestra salud mental Tampoco creo que sea sano Estar todo el día pensando Corona, corona, corona Me voy a enfermar Corona, corona No voy a tocar esto Porque me da corona Pero también está al otro lado De oye cuidarme Porque es una pandemia Que sí es difícil Pero es más difícil morir Pues es un balance Tampoco que te quite el sueño Ni tu paz mental Y que estar Todo el rato mal Pero también que no te valga Y usa cubrebocas Es que el antibacterial Y cuidarse Y tomar las medidas necesarias Me impresiona este orden No es algo que había visto En mi vida Y sí se ve muy sola la calle O sea Para ser un lugar tan turístico Está muy solo Aprovechen esto Porque nunca van a ver Un Atenas En cuarentena Tan solo Como el día de hoy Vean el autobús Sí sirven los autobuses En cada esquina Hay chequeos de policías En cada esquina Y también ves Muchas patrullas De policías Supongo que cada vez Que te vean sospechoso Te dicen Ey tú Muéstame tu permiso Digo yo estoy legal ¿No? Pero Sí se me hace impresionante No tiene nada que ver Pero qué pedo Con las nalgas De los policías Están bien nalgones Esos cuatro policías Están yo así de Ay Oh por Dios Arréstenme ¿Saben la bendición Que es cruzar esta calle Y que no haya carros Presionándote? Normalmente corres O te da miedo Pero no Está más solo Que mi corazón Miren La guardia real Se está moviendo No sé qué están haciendo Pero vamos a grabarlos Qué padre Como mueven el pie Como parte por parte Ay yo se va Adiós Y se despiden de nosotros Ay El papá con su hijo A ejercitarse Para que no se la guaden Esos músculos Qué impresión Ver esto tan solo Sobrinos Pero solo Es que ni en Corea Me tocó ver algo así Y en México mucho menos Y me gusta Porque aquí la poca gente Que ves afuera Es gente que sí Se está ejercitando Y bien guapos todos Los taxis Sí pueden estar afuera Y los repartidores Tipo Como Rappi Y de servicios de comida Y obviamente Los doctores pues Ey Ey Hay un grupo de cuatro Qué pedo Están agarrando la peda Hay un autobús Tiene dos personas Adentro nomás Wow Normalmente Esos autobuses Van llenísimos Y siguen funcionando Todo Eso se me hace impresionante Me metí al metro No porque lo voy a usar Solamente quiero saber Si sigue funcionando Funciona el metro Y no hay policías Es que me impresiona Cómo tienen tanto control O sea Cómo la gente confía Tanto en ti Digo Si tengo un policía Obviamente te agarra Y te decir Ey Vete a tu casa Pero Confían tanto en ti Que te dejan estar En muchas zonas Y no te tienen tan monitoreado Ahí está el metro Y sí Se sigue funcionando Acabo de ver a gente salir Mira Hay otra señora saliendo Hay otra persona saliendo Respeten las dos zonas de distancia Respeten las dos en distancia No se toque a nadie Lejitos Si algo está observando Es que Los griegos ejercitan mucho Si visto uno que otro Persona corriendo A lo mejor lo usan Como escape de Pues si vos estás encerrado Mínimo voy a correr Pero todos están bien buenos Qué pedo Digo Solo una nota cultural Día de probada ¿No? Pero Sí qué pedo Sobrinos O sea Pasan un chorro de gente corriendo Y todos bien mamados Y uno Comiéndose todos los chocolates Que hacen Todos los locales de esta calle Cerrados Cerrados Este es de zapatos También cerrados Este No sé de qué sea Pero cerrado Y acá hay uno abierto Y es de postres Y café Porque el café Es indispensable Y los postres también Cómo no Yo sí quiero cuatro Todos los locales de esta plaza Cerradísimos Como mi corazón Y mi alma Pull and beer Cerradísima Music Corner También En cuestión de Grecia Creo que hubiera sido mejor Si cuando ya estaban bien Como por ejemplo Cuando yo llegué Y se abrió el turismo Y todo eso Hubieran tenido más medidas En cuestión de que nunca Hubieran quitado El uso del cubrebocas En la calle Obligatorio Yo siento que así Cuando yo llegué Así como yo traigo cubrebocas En la calle Y me miraban raro Como de No tranquila No nomás es en los locales Si todas esas personas Hubieran traído cubrebocas Y nunca se lo hubieran quitado Como lo que aprendimos en Corea Siento que Eso hubiera evitado Que los hubieran metido Un mes en cuarentena Súper estricta Creo que esa fue la falla En la matemática Pero también Pues yo no soy Yo no soy gatel ¿Verdad? Entonces yo no les puedo decir Uy esto es lo que les falló No saben Porque pues al final Yo solamente soy una mochilera Norteña Que come mucho ¿No? La verdad es que Si todos nos hubiéramos encerrado Dos meses al principio De esta pandemia Nada de esto hubiera pasado ¿No? Pero Pero pues es que La gente es muy difícil Es muy difícil controlar A tantas personas Aquí me quedé a ver con Marina Un día antes del lockdown Y estaba lleno Como que aquí muchas personas No se encuentran Necesita una salida del metro Y vean ahora Está completamente Solo Solo está esa señora Ya fumando Y tu tía grabando Y también este kiosco Pues cerradísimo ¿No? Wow Como en todo el mundo Hay mucha gente Que les vale cochi ¿No? Y por ejemplo Hay un grupito de morros Que están Sin cubrebocas Hay más de dos personas juntas O sea No es perfecto Tampoco les voy a decir Wow Que perfección Grecia Pues no Si hay mucha gente Que les vale Pero si se nota un cambio A los últimos días ¿No? O sea Si Pues que pedo O sea La calle se ve solísima Normalmente el tráfico Es un pedo cruzar En el metro Ves una persona Saliendo dos Y aquí vemos otro mural De One Up Estos graviteros Son famosos en todo el mundo Pero aquí en Atenas Se emocionaron Y graviteron todo Creo que aquí Los más ganones Son las personas Que tienen perro Porque pueden salir Solamente con la excusa De ah Tengo que sacar La pasión de mi perro A diferencia de España Que es lo que he estado viendo Yo en las historias De Rueda Tienen un número contado De cuántos pases Tienes de salida ¿No? Aquí no tienes Un número contado De pases de salida Solamente Con que mandes el mensaje Ya puedes salir Y no es de que tienes Un tiempo mínimo Entonces Pues la neta Creo que En tiempos de cuarentena Tener un perro Estoy de puta madre Porque puedes tener Más escudos Para salir a caminar Que otras personas Hay personas Que si les da mucha ansiedad Está encerrada Yo soy de esas personas Pero creo que también Controlo muy bien Mis temas de ansiedad ¿No? Digo lo por qué puede pasar Es que me ponga Como en un chingo Ay Que padre ropa ¿Y saben que es lo triste? Que a pesar de que Está bien barata No la podemos comprar Porque está cerrada No hombre Y aparte baratísima ¿Por qué? Porque Aparte ya no me cabe Nada en la maleta Compré muchas cosas en Corea Miren Esto me gustó Que lo pusieran Si ninguno de los dos Tienes cubrebocas El 90% De que te infectes Y si la persona Que tose O tiene el virus Y la otra persona Tiene cubrebocas Te protege un 70% Si la persona Que tiene virus Estornuda A la persona Que no tiene Pues es solamente Un 5% Y si los dos traen Y aunque estornude Solamente 1.5% De que te contagies Por eso es lo que decían En Corea De que me ponga El cubrebocas Para yo protegerte a ti No porque yo me quiera Proteger Obviamente te protege Esto también Pero Principalmente Se supone que El uso de cubrebocas Es para Proteger al otro Por si tú tienes el virus Esta calle se ve demasiado O sea Para comparación de las otras Como demasiado Habitable Pues es gente que va a trabajar O que compra comida Y se la lleva Hay unas personas De un restaurante fumando Un señor va a pasar Con su hijo O sea Como que todos salen Por una razón justificable Pues Un suéter de Frida Kahlo Oficialmente es la calle Más transitada Que he visto En toda Atenas Digo Es una calle de centro Que normalmente No te puedes ni mover ¿No? Pero si hay un chorro De gente aquí Quien sabe Cuál ha sido su excusa Pero yo veo Mucha gente aquí caminando Eso sí Todos con cubrebocas Algo que no miramos Cuando llegamos Es decir Habla de niños patinando Eso me impresiona muchísimo O sea ¿Cómo le hacen para salir? ¿O será que están esperando El busco de volver a sus casas? ¿O qué onda? Habla español ¿Qué me estabas diciendo? Habla español poquito Muy bien Gracias Entonces para llevar ¿No? Sí Para llevar Solo para llevar Muy bien Perfecto Pues me voy a echar un soblak o algo Porque la neta Tengo hambre Y aparte Me atrapó cuando habló español ¿Cuánto doy? Vale ¿Para beber? No, nada Todo bien Vale Vale Habla muy bien español Habla muy bien español Estoy impresionada Me regalaron un dulce En esta tienda La chica Siempre vengo a comprar Café aquí Yo veo que me reconoció Y me dice Wow Wow Que hermosa Bueno Por si quieren venir Este es el lugar Está muy cerca de Sintagma La estación Y la neta tiene postres bien deliciosos Wow Que rico Una mochilera No me das Mi parte favorita del día La comida Oigo muchas personas en la calle Pasando Obviamente todos con cubrebocas Me siento como esos señores espías Uy Estas brochecitas Que comí Con mi amigo único Están sabrosas Con su bloque Con limoncito Que raro es ver esto Todo cerrado y vacío Normalmente por aquí No puedes ni caminar Wow Está desierto sobrinos La primera semana que vinimos Exactamente Casi un mes 28 días Esto estaba llenísimo De turistas Sin cubrebocas Y ahorita sufrir la persona Y con cubrebocas Y tu tía Es un monasterio aquí Normalmente esta es la calle Más transitada en todo Atenas Y pues no No hay ni Dios Están unos chicos Que no sé qué están haciendo ahí Bailando Pero está todo cerrado Está todo vacío No sé si se acuerdan El primer día que llegamos Esto estaba llenísimo El mercado Todo cerrado La única tienda que ves abierta Es este súper Y es lo único que ves Y pues este kiosco Normalmente aquí ves un chorro De chicos pakistanís O foráneos Sentados bebiendo Y ahorita está solo Hay una casa de acá Mío abierta Porque pues Si es un local Indispensable Que tiene que estar abierto Está sola la calle Solo hay un señor Borracho cantando Todo Muy bueno Qué raro ver esta calle sola La verdad es que Se siente un gran cambio Este Desde el día uno Hasta ahorita Cuando yo llegué El uso de los cubrebocas No era obligatorio Al menos que estuvieras Dentro de un establecimiento O un transporte público Ahora sí es obligatorio Para todos No puede estar la calle sin él Pues tenemos que hacerlo De los mensajes Se me hace rarísimo Ver el centro vacío Digo hemos estado caminando Muchísimo por Por toda esta zona Y por otras zonas A las que nos podemos mover Legalmente permitido Y todo está solo Y se me hace muy impresionante Si algo puedo observar Es que si Si hace caso la gente O la mayoría Porque digo Yo digo que si hay otra Una que otra persona Ahí valiendo Que no les importan las leyes Pero sí se nota un cambio Bastante radical El amigo Dimitri nos contó Que aquí los perros callejeros Tienen collar Por si te muerde O pasa algo Para que tengas los datos Creo que no se cansa ver Pero pues trae collar El perrito y es callejero Y es como en plan de Ah te pasó algo Pues marca este número Y te ayudamos Muchos sobrinos Es que no puedes comparar México este es el mundo Pues Grecia también Este es el mundo La única diferencia Es que la gente Tenga la iniciativa Y pues digamos Que el gobierno Les agarró los ovarios Y les dijo ¿Sabes qué? Güey pues O sea Está moviendo mucha gente Vamos a poner Restricciones Y a lo que veo Pues sí se respetan Obviamente es lo que les digo Hay gente que no la respeta Pero Pues sí se nota el cambio Sobrinos En nosotros No es tanto en el gobierno Si el gobierno nos dice Güey Cuídense Pues nosotros Hagámoslo Porque no sabemos Cuando va a acabar esta pandemia Aún así Aunque ya saliera La vacuna en diciembre O en marzo Pues falta que todo El personal médico Se vacune Y va a seguir muriendo gente Entonces Pues hay que cuidarnos Los unos a los otros Y nunca quitarse cubrebocas Y usar gel antibacterial Quitando la vez De la policía Que me pidió Mi permiso Que fue súper amigable Que nomás se lo mostré Así vio mi dirección Y todo Nunca me pidieron el permiso Incluso Caminé bastante Caminé bastante Llegué a tomar el metro Con muchas medidas de seguridad Cuando me fui del país Y también para Llevarle unas cosas A una sobrina Que los que ven mis en vivos Los jueves Van a saber quiénes Y como hay cosas Que no me podía llevar Pues se las llevé Pero de ahí Nadie me dijo nada Ni cuando usé el metro Yo pensé que iba a haber Alguien ahí checando Obviamente pedí el permiso Apropiado para ir a ver Rápido a esta sobrina Pero ni siquiera No había policías En el metro ni nada Como que una parte de mí Si me quedé como muy consciente De o el gobierno Confía mucho en ti Digo yo sé que al final Si te cachan Pues son 300 euros de multa No es cualquier cosa Pero sí me impresionó Como había mucha gente Que le valía Mucha gente me dijo Tú eres foráneo Tú puedes hacer lo que quieras Pero pues no se trata De que eres foráneo Yo siento que No tienes que hacer Lo que quieras Tienes que hacer Lo que se tiene que hacer Y pues lo que se tenía que hacer Era pues es lo mismo que todos Mandar mensajes Salir para lo necesario Quieras no no Pues al final mi trabajo Es grabar Entonces pues obviamente Un día tuve que salir a grabar Si se me hizo Pues no sé Siento que si aplicáramos Esto en México Si tuvieran que poner Muchísimos policías Checando en cada esquina Que se estén respetando Porque aquí siento Que hay mucha gente Que podía valerle Entonces pues yo creo Que es muy relativo A las personas Por eso no creo Que tenga mucho que ver Con lo que muchos me decían Es que no puedes comparar Ese es el primer mundo Pues no Es lo que les digo Grecia no es primer mundo Y hay muchas cosas Que podemos aprenderles De ellos A las medidas Que están tomando Y hay otras cosas Que también en México Las están haciendo bien Ay sobrinos Pues ya nos vamos Así que díganle Adiós A la Acrópolis Y al bello Centro histórico De Atenas Volveré Quiero conocer Tus islas Grecia Aquí también Normalmente ves artistas Cantando Tocando Haciendo cosas Y solo Y nadie pasa Wow Hay muchísima gente En el metro No espero que hubiera Tanta gente Digo Se supone que nomás Puedes salir Por cuestiones de trabajo O emergencias Pero sí es bastante ¿No? Pues con todo el dolor De mi corazón Sobrinos Ya nos vamos Veremos si podremos Conocer otro país Antes de irnos Y luego ya nos vamos De retache Aunque todo puede pasar Todo puede cambiar Adiós Apenas Y luego ya nos vamos Y pues como cada etapa Siempre llega a su final Pues nos teníamos que despedir En este bello país De Grecia Con todo el dolor De mi corazón Ir a nuestro siguiente país Nuestra siguiente parada Que es Y en el próximo capítulo De Vagabunda Mochilera La verdad es que me doy muy bien Estamos en el hotel bote Y me agarró la lluvia No manches Yo me quiero ver así Qué bonita la enserilla Esa falda me encantó Y luego ya nos vamos I me agarró la lluvia Y luego ya nos vamos Y luego ya nos vamos